Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Betty, ¿y qué vas a hacer ahora cuando Cotito no te pase el teleprompter? Bueno, yo algo haré, algo haré, pero tírame la línea. Cotito, bájalo ahora más. Betty, ¿y ahora qué vas a hacer? Te pidieron un aumento de sueldo. Ay, sí, Alex, la arpebita y ya dice que no nació para ser pobre. Mejor miren esto. Que tal, los desgraciados te tienen que dar un aumento. ¡No! Esta noche a las 8 por Telemundo. ¡Se murió! ¿Quién se murió? ¿Quién? Mi celular, Mar, se me lo cortaron. No te metas con Cotito, el Cotito es mi hermano. Ahí está. Bueno, señoras y señores, ahora sí. ¿Quién pasa la próxima ronda del Open Talent Show por los 10.000 dólares? ¿Quién es? ¿Quién es? Primero que todo, Nashua, gracias, Surielis y Damaris de show. Pero hay alguien que sacó más votos en TelemundoPR.com y qué bueno que es por allá y no nos toca a nosotros porque por mí la pasaría a la próxima ronda a las 3, pero la que pasa a la próxima ronda lo es, pase al frente, Damaris Carbonell, mi reflejo. ¡Mirala ahí! Lo que ves de mí es la realidad, más tú no conoces el papel que la vida me hace actuar. Siendo así, yo puedo burlar mi mundo exterior, pero al corazón amada. Bueno, mis amigos, y ahora sí, quiero que todo Puerto Rico juegue con nosotros. Esto es Puerto Rico Gana. Vamos con el tiro ganador y llámame ahora mismo, 641-2178. ¿Vienen los dos participantes de qué? Sí, tú ya. Muy bien. Primero vengo acá. Ok. Yesenia, ¿estás bien? ¿Tú ibas para qué juego? Para los refranes. Y te quedaste y viniste para acá. Muy bien. Yesenia, ¿de dónde quieres tirar? ¿De 100, de 200, de 300, de 400? De 100. De 100. ¿Quién lo va a tirar? ¿El nene o tú? Él. ¿Cómo se llama él? Daniel. Daniel, ven para acá, Daniel. Vámonos, ven para acá, Daniel. Daniel, mira. ¡Ah, Daniel! 100 pesos. Daniel, checala bien. Concéntrate, vas, dale. Voy a ti, voy a ti. ¡Sí! ¡Sí! Se fueron los primeros 100. Muy bien. Santiago, ven para acá. Santiago, el micrófono. Se fueron los primeros 100. Santiago, ¿estás bien? Gracias a Dios, bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Trujillo Alto. Trujillo Alto. Santiago, el nene la echó de 100. ¿De cuándo tú la quieres tirar? De 200. ¡Ah, este es bravo! Ya me salió bravo. Viene. Santiago, mejor que Pepe y que Firito. Santiago, buena suerte, 200. Cuando quieras, Santiago. Tranquilo. ¡Ay! Gracias, Santiago. Y ahora sí, la llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Virginia. ¿Virginia de qué pueblo? Bayamón. ¿Quién tú quieres que tire la bola por ti? Estefani. ¿Quién? Estefani. ¡Eso! ¿De 100? ¿De 100? ¿300? ¿400? ¿De 100? De 100. Vente para aquí. Estefani, ven para acá. ¡Vamos, Estefani! ¡No, Estefani! Estefani. A la una. Estefani. ¡Voy a ti! 100 pesos para ella. A las dos. Y a las tres. ¡No! Nosotros nos vemos este domingo a las seis. Puerto Rico gana. Buenas noches. Este domingo lo próximo, Betty. Betty, Betty, la exigente. ¡Nos vemos! ¡Bye! A ti te dicen Abusadora ¡Arriba!